Esta exposición, que está pensada específicamente para este tipo de soporte y para estar en espacios públicos, trata de hacer algo que hace el pajarito de Max, de Rey Carbón, que empieza aquí a estirar de un hilo, de un hilo que hay muchos en la exposición y que pretende que cada espectador se convierta en alguien que crea también su propia exposición a partir de aquello que le interese más y de los diferentes hilos que se pueden encontrar aquí a partir de las numerosas viñetas, historietas y fragmentos de álbumes que la integran. Ese carácter narrativo permite contar cosas, permite ser reivindicativo, permite ampliar los márgenes de lo visible y permite pensar cómo es el mundo, que es finalmente algo de lo que siempre se ha ocupado el arte en cualquiera de sus disciplinas. El cómic es como un enfermo imaginario, siempre está herido de muerte, siempre está al borde de tal, pero bueno, aquí estamos celebrando no sus sepelios sino otra fiestecilla más alrededor de unas páginas y unas viñetas.